Rafita, espero que esté muy bien gente, que lo estén pasando muy bien, ya saben que pueden dejar su like Y hoy venimos con una guía que me pidieron bastante del Yutiranus Un animal que tiene tiempito en el juego, pero que a lo mejor se puede dificultar un poco a la hora de tamearlo La comida favorita de este animal vendría siendo el Kivel Extraordinario Seguido de la carne de cordero, la carne de cordero cocinada, la carne prime cruda, la carne prime cocinada Seguido de otras como la carne prime de pescado cruda y la carne cruda Este animal es agresivo, completamente agresivo, así que vamos a tener cuidado Ya que si encontramos uno que queremos tamear, seguramente si hay animales cerca va a pelear con ellos Así que debemos ayudarlo limpiando la zona para luego atraerlo hacia una trampa O utilizar el método que vayamos a utilizar A lo mejor tengamos suerte de encontrar uno en una buena zona en donde no hay tantos animales con los que este pelee Debemos saber que el Yuty tiene una habilidad de producirle miedo a nuestros animales No solo a nuestros animales, también a animales salvajes En pantalla podemos ver todas las criaturas que el Yuty con su rugido de miedo En lugar de darle miedo, las volvería hostiles contra él Esto solo aplica para criaturas salvajes Ya que si nosotros tenemos alguna criatura tameada de esta lista Por ejemplo un Rock Drade No es que vaya a perder el control y se vaya a ir contra él aunque nosotros estemos arriba de ella Sino que esta criatura va a aguantar más rugidos antes de poder asustarse Por ejemplo un Rock Drade o un Wyvern serían capaces de aguantar hasta 4 o 5 rugidos antes de empezar a perder el control En cambio un Tilacoleo perdería el control de inmediato Este efecto sería la pérdida completa del control de tu Dino durante unos 20 segundos Estas serían las criaturas que no le afectarían para nada lo que sería el rugido del Yuty Para poder atrapar al Yuty y dormirlo de manera tranquila podríamos utilizar el método de la trampa La típica trampa con 4 cimientos y unos 8 marcos de puerta rodeándola Seguido de unas 2 a 4 rampas para que pueda subir por ella y caer dentro El proceso de hacer caer a nuestro Yutyranus en la trampa lo podemos hacer tranquilamente a pie Ya que el rugido de miedo que tiene este animal no afecta a jugadores Recuerden llevar herramientas para ayudar a ese Yutyranus a que no muera Para así luego encerrarlo en la trampa y tamearlo Ya que recuerden que tiene un temperamento agresivo y podría estar peleando con algún otro animal en ese momento Recuerden que también podrían utilizar como herramienta para encerrarlo algún otro animal De los que mencioné anteriormente que no sufren un miedo inmediato Sino que pueden aguantar varios rugidos antes de perder el control por completo Como por ejemplo un Wyvern El Yuty es estuneable con el proyectil de Red Eso podría servir para tenerlo un minuto estuneado para construir una trampa alrededor de él Yo por ejemplo en la primera trampa que utilicé fueron marcos de Dino Y la verdad que no funcionó porque el animal parece ser muy grande y termina fuera de la trampa una vez de pie Podríamos utilizar en lugar de marcos de Dino una vez estuneado nuestro Yutyranus Que se yo, cimientos con marcos para poder mantenerlo dentro de una zona Recuerden que el proyectil de Red brinda unos 60 segundos o un minuto Antes de que el animal vuelva a liberarse de la red Podríamos también utilizar una trampa de oso grande como herramienta para estunearlo Y construir algo a su alrededor Simplemente recuerden que la trampa de oso no lo va a estunear por mucho tiempo Solo son unos segundos Así que la mejor forma sería construir una trampa preinstalada Poner la trampa de oso junto con una trampa preinstalada Para simplemente poner una o dos estructuras y dejarlo encerrado una vez estuneado El Yutyranus es una montura muy rápida Además puede llegar a ser un daño bastante considerable Con su clic izquierdo o ataque primario Con el ataque secundario o clic derecho Se utilizaría la habilidad de darle miedo a los animales Esta habilidad hace que el animal asustado antes de huir produzca heces Un animal bajo los efectos del miedo del Yutyranus recibirá un 50% más de daño Eso quiere decir que podría ahorrarnos munición a la hora de dejarlo inconsciente El animal bajo el efecto de este rugido también va a tener menos un 20% de daño Esto claramente solo sirve para animales que se vuelven hostiles con esta habilidad Por último tendríamos la habilidad de motivación que se activa con la tecla C en PC Y es una habilidad que tiene un efecto de motivación en nuestros animales Una motivación que produciría un 25% más de daño Y un 20% menos de daño recibido Al igual que la habilidad de dar miedo Esta presenta un circulito arriba de nuestros animales Una vez lleno ese círculo Quiere decir que el efecto está siendo completamente aprovechado Recuerden que para que esta habilidad haga efecto en nuestros dinos Debemos tenerlos justo enfrente Este animal puede llegar a tener stats realmente buenas Como la salud, el peso o el daño cuerpo a cuerpo La estadística más importante para este animal sería la estamina Ya que el efecto de motivación y efecto de miedo consumen estamina Ya saben gente que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita Y pueden pasarse a ver estos dos videos por aquí Dejenme su comentario a ver que animal les gustaría que le hiciéramos algún tipo de guía Y bendiciones gente, espero que la pasen bien Chau!